Nadie grite, quiero vivir. Bien, ya estamos aquí con los tigres. Espero que no nos coman después de que se terminen ese pollo. Saludos hasta Venezuela. Que les duele mucho el pollo. No corran, no gritan, no empujan. No corran, no empujan, no gritan. ¿Y si corran qué pasa? No, no la voy a comer. Está rico, ¿no? Ahora sí estamos aplicando la del mando relajado. Aquí hay uno aquí, justamente aquí. Estamos aquí con la fundación recica que hace que estos animales maravillosos sigan con vida, sigan sin enfermedades. Aquí les dan de comer y pues estamos aquí para apoyar y pasar la voz a todo el mundo. que Fundación Recica cuida todos los animalitos que son expulsados de los cisco miren nada más cómo se come en ese pollo si se come en el pollo, cómo se van a comer a la gente miren nada más esas manos no las tiene ni Obama miren cómo se come no crean que estoy temblando solamente me da frío hay un tigre ahí atrás de él la vida natural de Platino ya está a punto de agarrar ese pollo Platino a punto de agarrar ese pollo ¿qué? ¿qué? aquí vemos la suerte del Russian yo veo que ya se están levantando cuando agarren a uno ya salimos alguien que quiera acercarse ahí solito así como este chico puede hacerlo alguien que quiera hacerse una... estuvo cerca estuvo cerca espres acá estamos sobre la suerte de mis expertos me sirve que que wilde más de Sa chords Das gusta aquí en el espacio aquí en el espacio le voy a hacer nada más ahora salimos pero vamos a hacer nada más nos hay que llevar a associated ni misbertos Toma una foto Toma una foto No te preocupes, ya nos vamos Vamos con otros Más grandes Cada vez más grande Gracias a Dios Gracias a Dios Vente de cabo Abril Parar No se preocupen Ellos no hacen nada Quita el cuello Si lo huelen se pone No, no, no Ya está tranquilo No se van a meter Ahorita es lo que voy a ver ¿Se meten así? Si, hay que guardar Abril A ver que hay acá Estos están muy tranquilos Son unos pumas O jaguares Así que No, no, no No, no